¿Ustedes se consideran asterix, fresas o cholos? Yo soy estéril, este... Estéril, este... ¿Ustedes se consideran asterix, fresas o cholos? ¡Ta madre ninguna! Le quiero tirar a asterix, pero todavía no me sale Aprende a lavarte los calzones primero Quiero ser más buchona, la... Ándale, eso, eso es lo mío ¿Ustedes se consideran asterix, fresas o cholas? ¡Bélica! ¡Bélica! ¡Órale, tú! Chola ¿Qué se necesita para ser chola? Tener tatuajes ¿Tú? Pues no ser tan atrevida como fuese ella Le quitas lo divertido a la vida ¿Ustedes se consideran asterix, fresas o cholas? Asterix, si quieres ¿Y tú? Pues yo también, asterix A ver el outfit ¿Qué se necesita para ser asterix como ustedes? Unas calcetinas chidas que digan el día de hoy ¡Ay, excelente! La cangorea La cangorea ¿Tú te consideras asterix, fresa o choló, güey? Yo me considero asterix Traigo la camisilla No, asterix, asterix Asterix, tú, güey Choló, buchón A mí se me hace querer más ¿Ustedes se consideran asterix, fresas o cholas? Chola ¿Chola? ¿Tú también, chola? Son cholas de entre 17 y 25 años del Valle de Chalco en el Estado de México Este es nuestro territorio, no tienes nada que venir aparte de aquí ¿Qué se necesita para ser chola? El significado de nuestra ropa es negro, significa la muerte ¿Los lentes? ¿Dónde están los lentes? Los lentes aquí Y las gafas atrás, significa que mi barrio me respalda ¿Tú te consideras asterix, fresa o choló, güey? No, cholito Cholito, fresa ¿Cómo es un cholito, fresa o qué? Acá tiras barrio de repente y también tiras acá la clasecita de repente, hermano Órale, te gusta acá ¿Cómo se viste un cholo, fresa o qué rollo? Pues más o menos así, mira, con su chalequito acá de cuerito, sombrero y la tommy, ¿no? Oye, ¿qué música escucha alguien, fresa, cholo, güey? No, pues soy universal, desde reggaetón, cumbias, bandita y también acá el rock Ah, huevo ¿Ustedes se consideran asterix, fresas o cholas? Las tres Depende del día ¿Ahorita en qué modo vienes? Ahorita creo que vengo... Fresa ¿Y tú? Yo vengo como fresilla tumbada, no, asterix ¿Qué es? Estériles ¿Qué música escuchas tú? Ay, Pelicona, Junior H, Justin Bieber, Santa Fe Clan Y yo soy más de Duki, Nicki Nicole ¿Tú te consideras fresa, cholo o asterix? Ah, cholo ¿Qué se necesita para ser cholo? Ser barrio, o sea, conocer todo tipo de comida, todo tipo de lugares, no ofrecerse para nada y hablar de todo ¿Ustedes se consideran asterix, fresas o cholos? Yo, la neta, la neta, yo sí me considero asterix, fresa ¿Tú, carnal, azul? Un chompa Pelicón ¿Cómo se tiene que vestir un pelicón? Seguridad, ante todo, la bolsa acá ¿Qué trae adentro, güey? Nada, güey, carterita, celular y chicles ¿Tú, carnal, cómo se tiene que vestir un asterix, güey? A ver, ¿qué rollo? Vas al clóset de tu papá, buscas una camisa, buscas igual un pantalón de mezclilla acá, oversize ¿Ustedes se consideran fresas, cholos o asterix? Yo, cholo ¿Cholo? No es cierto ¿Ok, y tú? Este, fresa Sabía que dirías eso ¿Ustedes se consideran asterix, fresas o cholos? Fresa, yo creo ¿Una frase de alguien que decía fresa? Ay, literal, acabo de escuchar un vato que dice Güey, mis abuelos son franceses, no mames Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria ¿Ustedes se consideran asterix, fresas o cholos? Yo me considero alucino ¿Alucino? Me gustan los corridos, güey ¿Cómo habla un vato alucino? ¿Qué rollo? ¿Qué onda plebada? ¿Cómo andan o qué viejones? ¿Ánimo? ¡Hala, este, güey! ¿Qué música escuchan los cholos o qué? Tengo un compa que está bien fendido La verdad, a mí me gusta un chingo marca registrada, güey Nata y ahorita viene a ver a Junior H, güey ¿Tú te consideras asterix, fresa o cholos? Ah, su madre Yo creo que fresa Eres fresa ¿Qué se necesita para ser fresa? Puedes tener contactos, amigos, no sé ¿Quién tienes contactos? ¿Cuál es el más famoso que tienes en tu teléfono? Él ¿Él quién es o qué? ¿Es político? Uy, no Sí Ah, es político, grábelo Así se la pasan los políticos de México Ah, sí ¡Hincha, gobierno! ¿Te consideras asterix, fresa o cholo? Yo creo que normal, astético podría decir o fresa, no sé, pero cholo no ¿Cholo no? Cholo, nomás tengo el Brian, el cholo Ah, ¿te llamas Brian? Sí Ah, bueno, pero no eres cholo No, no, no Órale Oigan, ¿ustedes se consideran fresas, cholos o asterix? Eh, yo... Yo soy Iron Man ¿Tú cómo te consideras? No aplica la ñorita ¿Tiene que ser lista para vestirte así? Tiene mucha edad Tiene estilo ¿Ustedes se consideran asterix, fresas o cholo, güey? No, pues ninguna, güey ¿Y una? O sea, no te podría decir Yo creo que de todos, güey, yo de todos ¿Cómo se tiene que vestir una persona asterix? Los asterix, no sé, se visten raro, ¿no? La neta O sea, está padre, está padre Pero, no sé, luego como usan como outfits de viejitos, ¿no? ¿Qué dijiste? Todos guangos, van bien Todos guangos acá ¡Toma! ¡Ey! ¿Qué rollo razona? Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales, raza Así es, acuérdense que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos, raza Y como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN